Cualquier p******o es campeón, Julio César Chávez Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV Bienvenidos a un nuevo podcast Pues Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, arremetió contra el boxeo enojado por la gran cantidad de títulos que hay por división hoy en día diciendo que cualquier p******o puede ser campeón del mundo en la actualidad cosa que le molesta bastante según el gran campeón mexicano y comparó también sus tiempos con estos ¿Quieres saber todo acerca de las declaraciones de Julio César Chávez en contra del boxeo y de los organismos por tener tantos campeonatos por división? Si es así, no te despegues de este podcast Julio César Chávez, el gran campeón y para muchos el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos arremetido con todo contra el boxeo por la gran cantidad de títulos que hay hoy en día en el mismo diciendo que cualquiera puede ser campeón mundial en la actualidad y que en sus tiempos coronarse campeón mundial era algo súper difícil que no cualquiera lograba hacer pues dijo que en sus tiempos los boxeadores se ganaban los triunfos y logros a base de sangre y trabajo duro pero que todo esto ya ha cambiado para mal pues hoy en día los promotores diseñan y manipulan las carreras de sus protegidos e incluso dijo Chávez que arreglan las peleas ¿Qué opinan? El gran campeón mexicano acusa al boxeo de que pudiera estarse prestando para arreglar peleas de boxeo profesionales comentarios muy atrevidos por parte del señor Chávez pero aquí les dejo sus palabras exactas en mis tiempos no estaban arregladas las peleas en la actualidad a lo mejor sí hoy hay mucha mercadotecnia ahora las peleas son totalmente diferentes ahora cualquier p***o es campeón del mundo cualquier p***o tiene 5 o 10 campeonatos del mundo ¿Qué opinan? pues Julio César Chávez se va con todo contra el boxeo e indirectamente contra los boxeadores de la actualidad pero esto no paró ahí Chávez agregó lo siguiente antes era sumamente complicado difícil ser campeón del mundo antes peleaban los mejores contra los mejores declaraciones fuertes por parte del gran campeón mexicano les aventó hasta con la cubeta a los boxeadores de la actualidad y es que en parte estoy de acuerdo con algunas cosas con el señor Chávez pero creo yo que está demeritando el trabajo de muchos peleadores actuales que le han sufrido para ser campeones del mundo y estar donde están no creo la verdad que sea tan fácil ser campeón del mundo en la actualidad si no hubiera miles de campeones del mundo pero esta es mi humilde opinión solamente al respecto sobre las declaraciones de Julio César Chávez que siempre diga lo que diga se van a tomar en serio sus declaraciones por todo lo que representa un hombre como él que para muchos es considerado como el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos con esto finalizo este video como es costumbre déjenme todos sus pensamientos acerca de las declaraciones de Julio César Chávez ¿estás de acuerdo con lo que declaró? o simplemente fue una indirecta para alguien ¿qué opinan? nos vemos en la próxima adiós